Los precandidatos de Acción Nacional llegaron al acuerdo de presentar la planilla de unidad, misma que encabezará Ignacio Alvarado Laris y, como síndico, irá Julio César González Jiménez. Así fue dado a conocer en el último día de la precampaña interna del Albiazul local. El presidente del Comité Municipal del PAN, Juan José Ocampos Izumbo, anunció que este 8 de febrero los 2.340 militantes de esta capital acudirán a emitir su sufragio para ratificar esta fórmula, así como la candidata a la gubernatura, Luisa María Calderón, tras descartar que las alianzas que se cocinan entre otros partidos no afectará a esta firme candidatura. Alvarado Laris rechazó estar haciendo alianza con el exgobernador priista, Fausto Vallejo, y anunció que el 20 de abril presentará su plataforma política, en tanto González Jiménez enfatizó estar limpios de nexos con el crimen organizado. Con información de Teresa de la Torre, Voz María Selvarela.